Estas por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Ahora todo cambió Tus mensajes enseguida los moros Ya no existe el amor Tú que pensaste que tus planes mal decían A mí me ibas a dejar una herida Pues no Ey mami Enseguida los borro Estas por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Ahora todo cambió Tus mensajes enseguida los borro Ya no existe el amor Tú que pensaste que tus planes mal decían A mí me ibas a dejar una herida Pues no Ey mami Ey mami Enseguida los borro Ey Recuerdo esa noche me dejaste encendido Tú miras, no lo niegas Sé que te quita de frío No lo niegues Conmigo te montas en la Mercedes Él no hace que te aceleren Dime si estás dispuesta pa' pasar por ti a las tres Mejor no te apures, solo relajate Tranquila con las pestañas y el maquillaje Mami está bien dura y eso tú lo sabes Con limón y sal se toma el tequila Dice que estás en busca de un kilo Oh mami, ven a hacer que te vea impróbame Oh mami, ven a hacer que te vea impróbame Todo lo que quieras te lo voy a hacer Con el humo y el ambiente te vas a prender Con el humo y el ambiente te vas a prender Y si quieres pa' dar el resto reserve el hotel Te lo juro como una gente lo voy a hacer En diabla, dale en la cama yo soy el chafer Esto es por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Con el humo y el ambiente te vas a prender Con el humo y el ambiente te vas a prender Y si quieres pa' dar el resto reserve el hotel Te lo juro como una gente lo va a hacer En diabla, dale en la cama yo soy el chofer Esto es por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Ahora todo cambió Te mensajes enseguida los borro Ya no existe el amor Tú que pensaste que tu plan es mal en siga Me iba a dejar una herida, vos no Ey mami Enseguida los borro Ey Esto es por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Tú lo sabes Ya todo cambió Tu mensajes enseguida los borro Ya no existe el amor Tú que pensaste que tu plan es mal en siga Me iba a dejar una herida, vos no 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 Ey mami Enseguida los borro Ey mami todo cambió Tómate tu trago pa' sanar el dolor Ahora el cuanto ya no existe Todo el año que me hiciste Tu mensaje no me llega ni al vive Nah Ahora me la paso mejor Ahora me la paso mejor Me ha dinero más culo y me lo hace mejor Las gatitas en la disco andan sueltas O salimo pa' la calle con un perrito slow J. Tamer baby Esto es por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Ahora todo cambió Todo cambió Tu mensajes enseguida los borro Ya no existe el amor Tú que pensaste que tu plan es mal en siga Me iba a dejar una herida, vos no 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 Ey mami Ey mami Enseguida los borro Ey Esto es por las veces que dejaste mis mensajes en rojo Tú lo sabes Pero todo cambió Ey Tu mensajes enseguida los borro Ya no existe el amor Tú que pensaste que tu plan es mal en siga Me iba a dejar una herida, vos no 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 Ey mami Ey mami Enseguida los borro Ey